Si ves esto en el cristal de tu vehículo, llama a la policía. Puedes estar en peligro. Antes que nada, tome en cuenta los siguientes consejos. Antes de montarte en tu vehículo, hazle un chequeo 360, es decir, un chequeo completo al carro. Así te aseguras que no hay objetos, personas o animales cerca de él. Si alguien te toca el cristal, no lo abras si no conoces a las personas. Si ves que tu auto tiene una goma ponchada, pide ayuda, porque al hacerlo solo podrías exponerte a que te roben mientras estás desprevenido. Si sales en tu vehículo a algún lugar y detienes el coche, y cuando regresas ves esto en tu cristal delantero, huye. Puedes estar en peligro. Esta es una práctica nueva de los asaltantes. Aprovechan que el vehículo esté estacionado y colocan huevos sobre el cristal delantero. Para que cuando el conductor se monte en su vehículo y prenda los limpiavidrios o escobilla como también se le dice, dime como le dicen a esto en tu país, pierda visión y tenga que detenerse. Momento que aprovechan los asaltantes para robarte y quitarte tus pertenencias. Por eso en el día de hoy te traigo este consejo, para que cuando te pase los asaltantes no logren su cometido. Lo que tienes que hacer es que cuando llegues a tu vehículo y veas esto en tu cristal delantero, te montes inmediatamente en tu vehículo. Cierra con seguro todas las puertas. No pongas a funcionar los limpiacristales porque hará que pierdas aún más la visión en el camino y mucho menos le eche el agua de tu vehículo. Esto lo empeora aún más. Lo que debes hacer es conducir hasta un lugar seguro o con personas y llamar a la policía. Espero que te haya sido de gran ayuda este consejo. Compártelo para que tu familia y amigos sepan qué hacer si les pasa esto. Evita que tu familia y amigos sean asaltados. Si llegaste hasta esta parte del video, déjame la frase, quiero más consejos como este para saber que viste el video hasta el final. Tome en cuenta los siguientes consejos. Si alguien te toca el cristal, no lo abras si no conoces a las personas. Si ves que tu auto tiene una goma ponchada, pide ayuda porque al hacerlo solo podrías exponerte a que te roben mientras estás desprevenido. Antes de montarte en tu vehículo, hazle un chequeo 360, es decir, un chequeo completo al carro. Así te aseguras que no hay objetos, personas o animales cerca de él. Hasta aquí el video de hoy. Soy María de Un Millón de Trucos. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, bye.